Hoy día contigo con la palabra de Dios Para ver el día de hoy Hoy estemos en mi casa Hoy concluyendo el día de hoy Hoy es el día de hoy Hoy, el día de hoy Hoy, hoy, el día de hoy Enero Enero, en el año 2020 Hoy nos vemos en mi casa Hoy en día Hoy, hoy, el día de hoy Yedoní, a begu lehona a nitila, si mal maggele 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 maggeleucht en tu escu cnoskulal Yetok sbilnculal, paldakai tuyili con pinal kakabali, pero ma gong chelwa, expensive yabajkuma dieus Maen gorma naehoj amdachin ayon japa, si ulkhona a nitila, mahagyenmata kai tuyili si Uolio, si adonbe hanitila la nanyaro sallby nagmail ni coulas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video